No te observamos si tú quieres que yo te parezca Y si tú no quieres eso Y si tú quieres eso Y si tú no quieres eso Digo calle Y si tú quieres eso Y yo tewięte un buen campo Y lo quieres para abajo Y yo te digo No voy a ser No voy a ser No voy a ser No voy a ser Tanto grande Tanto grande Tanto grande No olvides que somos amigos Hoy voy a ser No voy a ser No los hay No los hay No voy a ser Oh 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 Oh